Con su mejor traje de gala, los deportistas de la ciudad desconocían quién podía ser el mejor de la ciudad. Sin embargo, destacaron sus logros y sintieron total satisfacción del deber cumplido en este año. Un gran orgullo, ahí se ven los sacrificios, la entrega, la pasión del deporte, y pues el apoyo que me da mis padres, Cristian Juliado, mis tíos, Inderba, el profesor Rafa, todos ellos, le doy las gracias. Yo más bien pensaría que como, o sea, decir ganador o ver eso como una competencia, es más bien como un reconocimiento que se hace por los esfuerzos deportivos que ha tenido uno durante el año, pues eso lo hacen cada año. Tuve en campeonatos nacionales, logré medallas de oro, plata y bronce, ahorita en Juegos Nacionales cogimos bronce, también tuve una participación internacional en Cali, cogí medalla de bronce, y eso es lo que me ha llevado hasta la Navidad acá. Le daría las gracias a Dios y a mis padres porque ellos me apoyan, y también al profesor Alberto porque por él es que he crecido en el deporte. ¿Se siente el cambio frente al trabajo local, nacional y ya en una talla mundial? Sí, es muy diferente porque los que fueron tienen sus propios equipos, acá nos toca con los equipos que nos ofrece la ciudad y pues no son los adecuados. Más sin embargo, el Inder Santander, al cual le quiero agradecer mucho, nos apoyó y nos dio un entrenamiento en Estados Unidos, en Carolina del Norte. No solo los reconocimientos fueron para los deportistas, quienes entrenan y hacen posible los resultados en sus equipos, también fueron nominados. Hemos trabajado muy duro, tenemos 10 años trabajando fuerte con este proyecto y seguiremos trabajando hasta traer para Barranca el campeonato nacional algún día. Y además de dignificar la labor del entrenador de baloncesto, no solamente la mía, sino la de los otros entrenadores que vienen haciendo crecer el baloncesto, hay muchas escuelas y tenemos un gran semillero en estos momentos. De esta manera se cumple una nueva versión en el reconocimiento al deportista del año e inicia la preparación de las nuevas competencias para este 2016.